Chicos, buenas tardes. Ahora sí, silenciamos nuestro micro o nos mantenemos en silencio para poder empezar. Hay algunos que se están conectando todavía. Ahí está Ángela, García, Ribeiro, ya está. 35 participantes, hoy hemos tenido salones completos, los 46 estudiantes. Bien. Chicos, recuerden que el tema de hoy, el tema que vamos a desarrollar hoy es los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición. Ya para hacer una intro de este tema, la semana pasada habíamos dejado un foro de lo que era un instrumento de medición. Voluntario con puntos, recuerden que son puntitos extras, tanto para el mestral o para cualquier otro ítem. ¿Ya? ¿Quién me puede definir con sus propios conceptos o la idea que tenga de un instrumento de medición? A ver, voluntario. Chicos. Profe, profe, para medir. Ajá. Es para medir, nada más. Ya. Vale, vale. Otro más, chicos. A ver, lo gato que está por ahí. La masa. Termómetro, por lo menos. Ya, ese es un ejemplo, pero ¿qué es? ¿Qué es un...? Sirve para medir una magnitud física. ¡Ya! Excelente. Ya la dije, ya la dije. Ya la dije. Muy bien, muy bien. Profe, no la dije primero. Ya, está bien. Está bien. Mía fue Lobato. Mendoza. Fue Malky, ¿no? ¡Mendoza! ¡Sí! ¡Mendoza! Ya, listo. En el Valdivieso. Mendoza, que ahora Valdivieso. Chicos. Y Malky, que fue de su participación, me parece genial, porque este año Malky ha empezado renovada. Otra cosa, me parece genial, hija. Listo. A ver, los instrumentos de medición y la teoría de errores. Ahora sí, voluntario. A ver, Mendoza, Orly. Quiero verte, Orly. Léeme la definición, por favor. Este párrafo. A ver, hijita. Ya. Para medir distintas magnitudes, utilizamos instrumentos cuyas características dependen de la magnitud y la cantidad que vamos a medir. Exacto. Muy bien. Esto está relacionado. ¿Qué mide? Una magnitud. Recuerda que mide una magnitud. ¿Sí? Y una magnitud, recuerda que era todo aquello que podemos medir, todo aquello que puede ser cuantificable. Profesor, ¿y el amor puedo medirlo? No, pues el amor no se mide, ¿no? Profe, ¿la masa corporal se puede medir? Sí. ¿Y en qué se mide? En kilogramos. Profe, ¿la amistad se puede medir? No, no se puede medir. No. La velocidad de un objeto, de un automóvil, qué sé yo, ¿se puede medir? Sí, sí. Y es cuantificable. Entonces, eso es una magnitud, por eso habíamos estudiado las magnitudes, tanto físicas, y dentro de ahí va a escalar, cantidades físicas y cantidades vectoriales, ya más adelante lo vamos a definir eso. Pero ahora vamos a ver los instrumentos de medida, ¿con qué se mide? ¿De acuerdo? Chicos, todos lo van a ver, acá hay unos ejemplos, por ejemplo, la balanza, ¿para qué? ¿Para medir qué cosa? La masa. La masa. ¿Qué es eso? Masa, masa. Masa, masa. ¿Y cuál es la unidad de medida de la masa? Kilogramos. 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 Hay sus unidades. Grados. Claro. Toneladas, kilogramos, miligramos. ¿El termómetro qué mide? Temperatura, temperatura, temperatura. Excelente la temperatura. Grados. Ajá, ¿grados? A ver, a ver. Las unidades es el grado. ¿Quién fue? No sé, profe. Mentosa, mentosa. Mentosa, mentosa. Mentosa, mentosa. Mentosa, mentosa. Mentosa, mentosa. No me estén rayando la pantalla, por favor, chicos, ¿ya? Cuando le piden intervención, ahí pueden agarrar el lapicito y cuando hagamos cálculos, ¿de acuerdo? Listo. ¿Puedo rayar la pantalla también? Ni sabía. Sí, va a haber oportunidades que yo les voy a decir que resuelvan y ustedes van a interactuar desde su pantalla, ¿de acuerdo? Mira que no sabías, todos estamos aprendiendo, hijo, todos estamos aprendiendo. Es un cambio radical y lo amerita la situación, ¿ya? Pero no podemos parar, tenemos que seguir desarrollando nuestros conocimientos, seguir avanzando, ¿de acuerdo? De una u otra manera. Esto es algo conocido, la cinta métrica, ¿no? Todo el mundo conoce la cinta métrica. Por ejemplo, las chicas usan para medirse la cintura, sus medidas para cuando se hacen un traje, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. ¿Y cuál es la unidad de medida de la cinta métrica? Metros. ¿Centímetros? 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 En el sistema internacional recuerda que es el metro y las subunidades son centímetros, 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 kilómetros. Chicos, ¿ustedes me ven? ¿Ven mi cámara? ¿Sí? No. ¿Alguna vez yo te mencioné que yo tenía diabetes, ¿verdad? En el salón. Mira acá, yo tengo conmigo este aparatito que tengo. ¿Lo ven el aparatito? Sí. No. Sí. Sí, sí, sí. No. No, no lo veo. No, no lo veo. Voy a poner una imagen también, mira. Acá tenemos este aparatito. ¿Ahora ven en la pantalla? ¿Ya? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama eso? Glucómetro. Es un glucómetro. ¿Para qué sirve? Para medir... Para medir la glucosa. Para medir la glucosa. Para medir la glucosa. La cantidad de glucosa que tienes en la sangre. ¿De acuerdo? La cantidad de azúcar que tiene tu sangre. El intervalo normal es de 90 a 110 en una persona que está sana. Pero para en el caso de los diabéticos, eso vuelas... Hay veces que yo vuelo hasta 300. Cuando ya pasa de los 110, hay que preocuparse ya. ¿Pero cómo lo mide eso? En miligramos por decilitros. ¿De acuerdo? ¿Ves qué importante? Es un instrumento de medida. ¿De acuerdo, chicos? Después tenemos también... Este es un instrumento que me hace recordar a un anterior trabajo que tenía. Es un pie de rey. Se llama digital. ¿Sí? Seguramente lo has visto en tu libro de matemática también esta imagen, ¿sí o no? A ver. Ah, para el peso. ¿Para qué sirve? No, no lo he visto. Ya, pero ahora lo estás viendo. Sí, se lo he visto. Yo sí lo he visto. ¿Eso sirve para medir... Sí, sí lo he visto. Cantidades, para medir objetos pequeños, se mide en milímetros. Divide en milímetros en cantidades pequeñísimas. Y este es un pie de rey digital. ¿De acuerdo? Sirve para calibrar algunas herramientas e instrumentos. ¿De acuerdo? Listo. Ese es un pie de rey. Así existen un montón de instrumentos de medida. Ese va a ser nuestro tema de hoy para estudiar ese tema. ¿De acuerdo? Ahora, tú te preguntarás, ¿todas las medidas son exactas? No. No todas las medidas son exactas. Por eso hay un porcentaje de error. Y ahora te voy a enseñar también la teoría de errores en cuanto a la medición. Pero poco a poco. ¿De acuerdo? Poco a poco vamos a ir avanzando respecto a los instrumentos de medida. Bien. Acá tenemos tres ejemplos. Tres ejemplos. Son la balanza, el termómetro, que es para medir la temperatura. Y por ahí escuché que dijeron longitud. Claro. Es para medir la longitud, que es la cinta métrica, cuyas unidades en el sistema internacional son el metro. ¿Cuál es la unidad en el sistema internacional? A ver, solamente una persona. A ver, en este caso que sea Ciesa. Ciesa, Ciesa. ¿Usted? Ciesa, ¿estás por ahí? Sí. Sí. Ya. Ciesa, dime. ¿Cuál es la unidad de medida de la temperatura en el sistema internacional, hijita? Sí. ¿Ah? El mismo. Ya, grado. Yo sé, yo sé, profe. Yo sé, yo sé. ¿Quién fue? Kelvin. Muy bien, Ciesa. Grados Kelvin en el sistema internacional. Gracias. Te voy a anotar acá. Andy, ¿ibas a decir lo mismo? Sí. Sí. Ya, listo. Grados Kelvin. Kilogramos para la masa y metros para los centímetros en la cinta métrica. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a ver algunas características. Por ahí he visto a Milagro Santón también. A ver, Milagrito Santón. Sí. Sí, sí. Sí, ¿qué? Sí, profesor. Milagritos, ayúdame, por favor. ¿Qué? La lectura. Ya. Un instrumento se valora por una serie de características. Claro. Cota inferior. Ya está. A ver, Milagro, ¿qué dice? Ah, ya. Es que no estaba. Cota inferior. Es el menor valor de magnitud que se puede medir. Ya está. Gracias, Milagros. Como dice, acabamos de ir explicando punto por punto. Cota inferior. Es el menor valor de la magnitud que se puede medir. En este caso, en los tres ejemplos que tenemos, que acabamos de hacer, en los tres ejemplos que acabamos de hacer, ¿cuál sería la cota inferior en la balanza, por ejemplo? En este instrumento de medida. ¿Cuál es la menor magnitud? Miligramos. 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 Excelente. Gramos. Hay otros también que es el miligramos. Excelente. ¿De acuerdo? En este instrumento, su cota inferior sería los gramos, nada más. Porque acá mide solamente gramos en esta balanza. Hay balancitas que miden miligramos también. Recuerdo seguramente alguna vez cuando... Ah, ya. Por ahí, por Angamos, cerca del colegio, por ejemplo, venden una especie de nueces, todos esos productos por la panadería. ¿Se acuerdan al costado? Venden pecanas. Cuando tú vas a comprar ahí, tienen una balancita pequeñita, digital. Ah, tipo. Ya, esa balancita, por ejemplo, también mide miligramos. ¿De acuerdo? Pero esta solamente llega a gramos. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Vayamos ahora con... Fátima, ayúdame con el siguiente concepto, hija, por favor. Cota superior. Es el mayor valor de la magnitud que se puede medir. Ya está. La cota superior es el mayor valor de la magnitud que se puede medir. Para este instrumento, ¿cuál sería la cota superior? Chicos. ¿Kilogramos? Kilogramos. ¿Kilogramos? Kilogramos. Es lo máximo que puede medir. Ya está. En este instrumento, el termómetro, ¿cuál sería la cota superior? ¿Grados? Claro, este es un grado Celsius, ¿no? Grado Celsius. Listo. Y en este instrumento, Chiara, a ver, Chiara. En este instrumento de medida, que es la cinta métrica... ¿Cuál? ¿Ah? ¿Ciarita? Chiara Valdivieso, ¿está por ahí? ¿Ah, yo? Por eso me quedé callado. Ya, a ver, Carita. Dime, dime. ¿Centímetro? Centímetro es una medida pequeña, pero... Yo soy yo. Dime, dime. ¿Milímetro? ¿Milímetro? Milímetro. ¿Milímetro? ¿Pero la mayor? ¿Milímetro es metro? ¿Milímetro, metro? ¿Milímetro, metro, metro? Metro, excelente. ¿Milímetro, mayor? Yo lo dije. Esa sería su... Proceso, te lo digo hace rato. ¿Quién fue? Yo fui, profesor. Yo fui, yo fui. Pero si no es el audio, ¿verdad? Ivano, Ivano. Ya, listo. Gracias, voy a anotarlo. Ay, bien mentirosa. Sí. Hasta ahorita, ¿se entiende lo que estamos definiendo, chicos? Sí, sí. Sí. Seguimos, seguimos, seguimos. Sí. Ya, listo, listo. A ver. Ayúdame acá a ver este... Kimberly. ¿Dónde está Kimberly? Kimberly. Kimberly. Creo que no está. Está por ahí, Oscar. No, no está. No está, creo que tampoco. Estaría llamada con Oscar. Adrián. Ya, silencio lo demás. Está activado, profe. Adrián. No está. Tampoco está Adriancito Ávila. Uy, falla, falla. No, sí está, sí está, sí está. Sí, sí está, sí está. A ver, no le he escuchado hasta el momento a Ludeña. Abril. Abril, ayúdame, por favor. Ayúdame. Abril, ¿sigues en Ica, por favor? Lo demás, silencio, chicos. Ya. Abril, ayúdame a leer esta definición, por favor. Ya está, está bien. Precisión. Es la menor cantidad de variación de la magnitud que se puede medir. Se lee en la división más pequeña de su escala. Ya está. Chicos, si hablamos de la precisión, es la división más pequeña de la escala. En este caso, en el ejemplo, en el ejemplo del centímetro, de la cinta metra, cinta métrica. Milímetro. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la división más pequeña? ¿Cuál sería la división? Milímetro. 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 Esa sería. Milímetro. 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 Listo. ¿Y acá? En la balanza. Miligramos. Miligramos. Miligramos, sí. Miligramos, también hay miligramos. ¿De acuerdo? Ahora vayamos a la otra característica, que es la exactitud. Adrián, a ver, ayúdame. Ahí voy. La exactitud es la capacidad del instrumento para dar el valor verdadero de la medida. Depende de la calidad del instrumento. Claro, depende de la calidad. Acá está muy ligado con la calibración del instrumento. ¿Qué tan verdadera es esa medida? ¿De acuerdo? A eso se refiere. Y la fiabilidad. Ayúdame, por favor. A ver, Adrián, dame un nombre. Pedro, Pedro. Pedro, ya. Vamos, Pedro. Edito. Es la capacidad del instrumento para medir el mismo valor siempre que se mida la misma cantidad. La fiabilidad está directamente relacionada con la... Repetido, dice. ¿Qué? ¡Qué rápido! A su... Un flash, te digo. Chicos, a ver, silencio. Del instrumento. Con la calidad del instrumento. Recuerden que el concepto de calidad son las características inherentes que tiene un determinado producto. Entonces, está ligado netamente con la calidad. De qué material está hecho, si está bien calibrado o no está bien calibrado. ¿No? No, siempre nosotros como clientes y compradores exigimos calidad siempre, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Esas son las características. Vamos a hacer un repaso total. ¿Cuántas características son las que valoran a...? Cinco. 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 Bueno. Orly, ¿cuál es la primera? Cinco. Orly. Orly. Yo, profe, yo. Yo, profe. Hillary. Tres. Cota inferior. Romina. Yo quiero. Cota superior. Precisión. Siguiente. Fátima. Fátima. Precisión. Siguiente. Otro. Exactitud. Listo. Y la última. Fiabilidad. Fiabilidad. Listo, chicos. Entonces, recuerden que son cinco los... Cinco características que valoran, ¿no? Un instrumento. ¿De acuerdo? Que son la cota inferior, la cota superior, la precisión, la exactitud y la fiabilidad que está relacionado netamente con la calidad del instrumento. Con la calidad del instrumento. Con la calidad del instrumento. ¿De acuerdo? ¿Y qué se refiere a la calidad? ¿Qué era calidad? ¿Qué dije? A ver, un punto. Voluntario. ¿Cómo? ¿Qué era calidad? ¿Qué era calidad, chicos? De... Ay, no sé. ¿De una calidad? Lo que nos venden, pues, ¿no? Si es algo verídico y está bien hecho. Ah, está Miranda también. No te vea. Hola, Miranda. Estoy hablando, profesor, a cada rato y no escucha. Ah, ya lo siento. Ay, ay, ay. Está Miranda. No te conocí con vos. No, tranquilo. La ignora. No, no la ignoro. Ya está. La calidad es conjunto de características inherente que tiene un objeto o alguna cosa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tiene que ver con el material, cómo está diseñado y todo eso. ¿De acuerdo, chicos? Listo. No te olvides de ese concepto, por favor. Ya está. Ya vimos las características que valora un instrumento de medida. Bien. Continuemos con la clase. A ver. Ayúdame acá, por favor. Ya, Miranda, a ver. Ok. Para saber más, se llama cifra significativa el número que representa la medida realizada con un instrumento A, más el número que simboliza la estimación realizada por la persona que hace la medición B. De acuerdo. O sea, está siendo un parangón entre la medición de dos personas. O sea, una comparación. Por eso que te dice, se llama cifra significativa al número que presenta la medida realizada con un instrumento, más el número que simboliza la estimación realizada por una persona que hace la medición. A ver, acá tenemos, por ejemplo, tenemos el ejemplo. ¿Cuánto mide el lápiz? Te dice. ¿Cuánto marca en la regla? 14. 14 centímetros. 14 centímetros. Ya, pero llegó una persona de, por ejemplo, de repente Miranda puede decir, ya este lápiz mide 14 centímetros. Me da los 14 centímetros así. Ella le da, su estimación es 14 centímetros redondo. Pero llega Fátima y mide y es más precisa, ¿de acuerdo? Más precisa y dice, ah, ya profesor, ese lápiz mide 14.3. Porque midió, ¿qué cosa? Los milímetros. O sea, 14.3 centímetros. Pero Miranda me dijo, profe, hace 14 centímetros. Porque ella solamente consideró, ¿qué cosa? Los centímetros. ¿De acuerdo? ¿Se ve la diferencia, chicos? Ajá. Sí, sí. 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 Ok. A ver, vayamos a ver su explicación que nos da. En un ejemplo de lápiz, la medida A está expresada con dos cifras significativas. ¿Cuáles serían las cifras significativas? Mira, el 1 y el 4. El 1 y el 4. Solamente utilizó dos cifras significativas. Pero en cambio, Fátima, en el ejemplo, ella utilizó, ¿cuántas cifras significativas? Tres. Tres. Por eso que me dijo 14.3 centímetros. ¿De acuerdo? De acuerdo a la estimación que le da la persona. En una utilizó dos centímetros, dos cifras significativas, perdón, dos cifras significativas. Y en la otra utilizó tres cifras significativas. A ver, vamos a ver cómo lo define acá. Cifras significativas son todas las que resultan de una medida. Todas las que resultan de una medida. No se tienen en cuenta las que resultan en un cambio de unidades. Solamente de una sola medida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la medida B, o sea, la que usó Fátima aquí, tiene tres cifras significativas. Aunque se expresa, ¿en qué lo expresó? En centímetros. Pero también podemos decir que es 143, ¿qué? Milímetros. 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 A ver, seguimos, seguimos. Seguimos. Se pregunta la Miss Sara, que está acá conmigo, por qué tanto escándalo me dice. Hola chicos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, Miss. Hola, buenas tardes, de los extraños. Había un gato. Ya, seamos chicos. Gracias, Miss. A ver, si se hubiera medido el lápiz con una regla graduada en centímetros, y su medida fuera 14 centímetros, tendríamos dos cifras significativas. ¿De acuerdo? Chicos, ¿se entiende esto? ¿Se entiende lo que hemos hecho de la cifra significativa? Hay veces que pueden tomar dos, hay veces que pueden tomar tres. Eso lo marca la persona que está midiendo, ¿de acuerdo? Bien. Estamos ahí. Bien, hemos visto hasta ahorita las características que valora un instrumento de medida, que son cinco, algunos ejemplos. Ahora vayamos a ver a la teoría de errores. Chicos, recuerden que si no nos alcanza el tiempo, y si se corta en unos instantes, porque me queda siete minutos, en siete minutos se va a cortar esto. Entonces, ya no veremos el día de mañana. Mañana vamos a hacer la parte práctica. Otra recomendación que les doy, por favor. Hemos visto que en el libro de física tenemos libro de texto y libro de actividades. ¿De acuerdo? Entonces, en este curso vamos a trabajar de la siguiente manera. Cada vez que hicimos un tema, como el de hoy, que es los instrumentos... A ver, chicos, les pido, por favor, que en este momento, para que me escuchen las recomendaciones, si quieren que quede claro, apaguen su micro, por favor. ¿Ya? Vamos a apagar los micro. Abril, está con el micro prendido. Ya lo apagué. Creo. Sí, ya está. Ya está. Ahora sí, Oscar también está ahí. Ya. No. Ahí dice que sí. A ver, vamos a... Oscar, ¿estás ahí? Hola. Hola. ¿Hola, profe? Sí estás. ¿Recién te acabas de conectar? No, es todo desde el principio. ¿Y por qué no contestaste la pregunta que te hice? Ya, bueno. Sí, estaba contestando solo que había mucha huella. Ay, ya, ya. Ya. Ay. Ya. Ya, ya. Listo. Ya, ya, ya. Evitemos eso, evitemos eso. Apaga ese micrófono. Apaga ese micrófono. Ahora sí, chicos. No me agregues. No me agregues. También apaga el micrófono. Seguimos, seguimos. A ver. La estimación del error. A ver, estaba dando unas recomendaciones respecto al curso. ¿Cómo se va a llevar el curso? ¿De acuerdo? Vamos a trabajar. Como en nuestro libro de práctica, de actividades, tenemos un montón de espacio. Pero nos va a tocar, por la circunstancia y la coyuntura, de repente pasarlo al cuaderno, la resolución de los problemas. Cuando yo lo haga acá, la resolución del libro de actividades, lo vas a pasar a tu cuaderno. Así, a manera de repaso, cuando regresemos al colegio, vamos a llenar nuevamente el libro. ¿De acuerdo? Y así solidificas y afianzas el conocimiento que has estado estudiando. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Profe, si no tengo mi cuaderno, ¿lo puedo hacer en una hoja? Claro, hija. No hay problema. Si tienes, usa un folder para que puedas ir haciendo y después lo pegas o lo transcribes. ¿De acuerdo? O si no, usa un borrador. Dime, hija. Dime. No entendí. Va a estar dejando tarea o cómo va a ser con esa cosa porque no entiendo. Escúchame, por favor, en este momento y no dejen, no rayen las pantallas, por favor. ¿Ya, chicos? Ahora sí. Escúchame, escúchame. Escúchame para que todo esté claro, por favor. Lo que vamos a hacer es, yo voy a ir avanzando un tema y ¿qué te va a tocar hacer? La parte teórica. ¿De acuerdo? El resumen de la parte teórica. Ahora, si tienes tu cuaderno, bien, vas copiando en tu cuaderno. Profi, no lleve mi cuaderno. Lo haces en una hoja, si es posible, para pegarlo. O de repente, en un borrador, para que lo pases la resolución, cuando ya llegues al colegio y lo transcribas. ¿De acuerdo? La resolución de los problemas del libro de actividades, yo lo voy a hacer acá. ¿Y dónde tiene que figurar? ¿En tu cuaderno? O si no, en la hoja, en el borrador, para después pasarlo al libro. Pero también tiene que estar en el cuaderno. ¿De acuerdo? Listo. Ese es un punto. Profe, y las actividades, ya no tenemos que dejar espacio para algunas tareas. Todas las tareas, todas las tareas que yo deje o las actividades complementarias, lo voy a hacer por la plataforma de Santillana. ¿Ya? Así como he dejado algunas actividades de magnitudes físicas, donde el entregable es digital. ¿Ya? No se preocupen por eso. Todos los entregables son digital. ¿Está claro, chicos, hasta el momento? Sí. Sí, profesor. Sí. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. ¿Sí? Recuerden también que en este curso le tienen que hacer a pleno, le tiene que hacer el clic cuando entra. Le tiene, en ambos, en matemática, en CT, tienen que hacerle clic a pleno. Bueno, ¿para qué? Porque yo por ese medio voy a tomar algunas evaluaciones con tiempo, tres minutos por pregunta. Por eso también otra recomendación. Cuando tú le haces clic a pleno, en automático vas a quedar registrado. A ver, vamos a revisar cómo está quinto A, un momento. A manera, solamente... ¿Es Santillana? Sí. En quinto A solamente tengo a estos alumnos que le han hecho clic a pleno. Mira, Ávila, Briseño, Ángeles, Cruz Ángeles, García, Lobato. Alumnos responsables, profesor. Ya está, muy bien. Voy a tomar el clic. O sea, solamente dentro ya. Solamente le haces clic a pleno y se va a inscribir automáticamente. ¿Ya? Ah, ok, ok. Los que no están es porque no le han hecho clic a pleno. ¿De acuerdo? En el B, a ver, ¿qué tenemos en el B? ¿A quiénes tenemos en el B? En el B tenemos... Uy, he entrado a cuarto, creo, ¿no? Quinto B. Aquí está. A ver, en quinto B está Armijo, Baraybar, Chipao, Ciesa, Echegaray, Escobar, Jara, López, Malky, Oré, Toledo y Tomás. Pero falta. Son 23 alumnos que tengo que tener y solamente tengo. Hoy día, después de terminar la clase, por favor, recuerda eso, que tienes que hacerle clic a pleno. ¿De acuerdo, chicos? Ya nos queda un minuto de clase. Un minuto de clase. Entonces, lo cerramos con estas recomendaciones para que puedas, no tengas inconveniente. Pero fue una pregunta, una pregunta. Dime, hija, dime. ¿Ya mando pruebas para hacer o todavía no? Todavía. Escúchame. Cualquier actividad o prueba o evaluación que yo te deje, lo voy a notificar ¿por dónde? Por Idukai. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuál va a ser tu trabajo? Todos los días tienes que entrar a la plataforma Idukai. ¿De acuerdo, chicos? ¿Está claro? ¿Chicos? Profe, ¿ya entré? Profe, ahorita entro a pleno, ¿no? Profe. Claro. Profe, entro a pleno nomás, ¿no? Profe, a ver, mire, pleno. Sí. ¿Quién te va a entrar? Profe, ¿ya entré? ¿Ya le aparece o no? A ver, vamos a ver, ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Profe, yo tengo problemas para entrar a Dondigana. ¿Quién habla? ¿Fátima? ¿Quién es? Sí. Hija, después de terminar la clase me das una llamadita, le dices a tu mamá que me llame para orientar. O yo te llamo, yo le llamo a tu mamá. ¿De acuerdo? Ya, yo estoy manejando su teléfono ahorita. Ya, está bien. Entonces, ni hablar. Yo le llamo para que pueda poder orientar. Ah, pero es quinto A, quinto A. Quinto A. A ver, vamos a ver. Profe, puede ver si ya entré, por favor. ¿Qué?